La Paz La Paz La Paz Ya va a medio Ya, ya se va a terminar Son unos pocos los que hay Mira esto ya les pasó Si, ya les pasó agua Voy a pasarles agua El agua ya no es en casa No, es un poquito Cada vez Bueno, mañana no estoy lleno No quiero llenar Hay más Pero hay más que en la piel Si De ahí acá Y hay que alargar la mañana En la mitad Todo desde el almuerzo Si, este Se acumulan, pero porque no hay mucho No Un poquito Estas pilas las lava Mira Mario Hay que caiga No está muy cruca pero Es que lo voy a poner, no me voy a botar ¿Está quedando bien así? Si, está bien Yo pongo la mano A la mitad La depende Un poco No lo se pasa No se rinde ¿Se acertará? Sí, en la alcaldesa me quedo no pensando en un mascote, mucho no pensando. ¿Qué pasa también? ¿Cómo vas infectado? Lo veo bien todo. ¿Sí? Una pastilla de tomado, lleva en una pastilla. Lleva en una pastilla ya más plástica. ¿Qué traves deской patines? ¿Qué traves de suzbo? ¿Qué traves de suzbo? Y ya está. ¿Qué traves de suzbo? Dicen los que quieran platicar conmigo, porque yo también quiero decirle algo. Hay unas cosas que no me gustan y me gustan. Hay unas cosas que me han gustado de ustedes. Ah, pues entonces yo quiero platicar también acerca de eso. Porque el día que usted se fue a lavar la moto, pues, estuvieron cayendo alguna llamada y un mensaje. Sí, el día que bajé de llamados, de hecho sí, él me pidió para allá. Llegó el teléfono y él lo dejó. Él estuvieron llamando a alguien. Sí, él estuvieron llamando. Había un mensaje donde decía, hola mi amor, te extraño. ¿Quieres saber quién es? Tiene que saber. ¿Quién le iba a decir algo? Era yo. Pues sí, pero tiene que saber quién es, porque le dice te extraño, la conoce. No. No sé de quién me hablan, ni sé de qué número me hablan. No sé. Porque no ha visto los mensajes, quizás pero ahí de ahí estaban. Ahí estaban y es una mujer. Si tengo que explicación darle porque no... Si tengo que explicación darle porque no sé de qué me hablan. ¿Cómo que no va a saber? Si ahí tienen que estar porque conversan y mandan mensajes. No hombre. ¿Y es de aquí? No, pues no sé. No sé. No sé. No sé. No es la verdad. Bueno, yo no sé qué explicación darle porque no sé de quién me hablan, ni quién. ¿Quién me podría estar llamando? Además, me llaman siendo amigos. ¿Y amigas? No, amigas no. Pero esa sí es una mujer. Es posible. Pero que yo tenga comunicación. Y dejó el teléfono para que se lo olvido porque usted no anda dejando el teléfono. Sí, se me olvidó. No, ni deja que se lo agarre. Se me olvidó por haberlo dejé. Entonces tiene que ser por eso porque está ocultando algo. Porque yo voy puesta en mi teléfono, usted lo puede agarrar y lo puede revisar y yo no tengo nada que ocultar. Tengo ni amigas, solo amigos que me llaman y preguntan cómo estoy, cómo estarán aquí y cosas así. Entonces el que los trae es un amigo, entonces pues. Es que es una mujer, si yo vi de la foto. A la puchica. Y usted, ni por lo que usted me ha hecho, yo no estoy así. ¿Quién ha hecho yo? Yo no le he hecho nada. ¿Por dónde fue el domingo? No, ya le dije a dónde pues, con unos amigos y la Olga. Ah, amigos. Sí, con unos amigos. No, amigos. Ni sabe ni quién me escribe y usted sale con amigos. Pero al menos a mí no me mandan mensajes diciéndome mi amor. No, pero al menos yo no salgo. Al menos yo no salgo con ellos. Pero es más feo porque le están mandando mensajes. No, pues sí, pero al menos no me están viendo enfrente y no me ve la gente que ande con los amigos allá en Cara Sucia o no sé dónde. Ah, pues ellos no pueden tener ni amigos. Por lo viste. Estoy diciendo amigos, no le estoy diciendo que son otra cosa. Por lo viste, no le digo que amigos me escriben y usted está cerrado. No, yo con usted no se sale de nada. Ni con usted y ustedes. Ustedes siguen pues a Lima con sus amigos. Ah, no, es que son amigos de otra persona, no son amigos míos. Incluso ni se hicieron amigos míos porque no me llevé mucho con ellos. Pero como no me quiere creer pues es su problema. Yo ya le dije la verdad. Claro, lo que usted dice. Yo ya le dije la verdad. Pero si usted no quiere creer pues es su problema. Ah, y si usted no quiere creer tan bien hecho. ¿Y cómo? Es que yo los he visto, no me han dicho. Por eso, pero yo ni sé quién me ha escrito. Y usted, es cierto, ha visto los mensajes pero ni yo ni sé quién me ha escrito. Ah, pues sí, entonces él solo le responde el teléfono. Él solo como le ha puesto también yo bien y usted como está. Él solo le responde pues ya el teléfono es así. ¿Y el primer mensaje cómo decía? Hola mi amor. Ay, ¿y yo cómo le respondí? Hola, ¿cómo estás? Le puse bien. ¿Cómo le respondí también? Ay, yo no sé. Y además ni sé ni quién es. Pero la verdad, por lo que veo usted. Usted si bien las quiere hacer pero que se las haga siempre. Que yo no le he hecho nada, Rene. Usted no entiende. Yo no le he hecho nada. Lo que me puede decir es lo que subo. Amigos me pueden decir pero la verdad, lo que te pasaría, o lo Dios sabe. Usted también, o lo Dios sabe lo que pasa ahí en ese teléfono. Cuando sale usted también. Si te sale usted solo. Por un mensaje. Por un mensaje que usted le cayó. El teléfono. Este Rene se clave en cosas, Patre. Te estoy diciendo y explicando y él no entiende. ¿Cómo es que vos me estás dando consejos a mí? Ahorita está peleando con María. No. Yo te tomo los consejos en cuenta. Yo no sé que te pasa. Ahorita. Ahorita. Ahorita estaba allí en la fermaca adentro. No, es que... No, lo que pasa es que usted queda con lo que dice. No aprende a oír a las personas. No me gusta que... No me gusta que... Que estés ofendiendo a la Mariela. Y también la pena que me esté oyendo a discutirme así. Ay, vos ya me viste a mí. Escuchas a veces el problema, pero... No quiero que esté ofendiendo a la Mariela. Sí, vos que está Mariela. No, pero oíme. Pues si miraba el controlante, cómo va a estar ofendiendo a ella. Además, mira. Después el que sufre uno de otro, yo comprendo la Mariela que se está así. Pero vos también, por una media cosita, le estás reclamando. Sin saber las cosas. Es que ya que todo es igual. Vos me dijiste que lo que pasó ayer, ya pasó. Entonces... No te controlaste. Vos también, ¿qué me tenés que decir vos, no? Vos, a mí, es mayor. Es cierto que estoy ahorita de pasar aquí en tu casa, pero acordate que soy tu hermano mayor. Tienes que escucharme, vos. Por eso, pero... Pero no, él le cree más a la cara, lo que le dijo. Ah, mire Mariela, usted está inventando también. A ver si ella es la que le manda los mensajes también. Usted está mezclando otras cosas que ni tienen que ver tampoco. ¿Y quién le dijo no? Ella fue la que le fue a decir a vos también. Ah, pues sí, pero al menos... No es cierto, entonces. Es cierto y no le dije, pues. Pero así como él le lo dijo, no es. Por un mensaje que cayó en ese teléfono viejo. Está con cosas... La creó a mi amor y dice que no sabe qué. Además, hasta este oye lo que la Caro dijo. ¿Cómo? Sí, sí, lo oyó. José lo oyó también. La vergüenza le da que llegue a mí en su enfrente de esas personas. Pero que sabremos que la Mariela tenga razón. Ya, bueno, a ver quién te está mensajeando. Entonces vos hoy no me vas a defender sino que te vas a poner en contra mí. No, yo solo lo pensé que la Mariela... Te metiste en la discusión que yo tengo y... Te metiste para qué? Para poner a más en contra. La Mariela tiene razón de estarte diciendo eso porque ella vio... Los mensajes. Los mensajes, vio lo que te escribieron. Y nadie... Nadie así te va a mandar un mensaje. Hola, mi amor. Si vos no le das motivo. Eso es lo que... Pero al menos... Pero al menos... Pero al menos ella vio las cosas. Y usted la pidió. Ella vio las cosas y vio que eso no es ni nada grave pues. Pero imagínate qué dudas me puedo meter yo en mente de que no vi de lo que... Pues sí, está en el pelo en mi grave. Imagínate qué... ¿Qué dudas tienes que meter yo en la mía? Gracias, no confiar en mí. Señor, gracias. No, Mariela... Que después en mi grave... Ahí vas a estar... Que te digo que después cuando las cosas llegan a más uno sufre. Uno de hombres sufre por... No, pero ahí déjelo que confíen más en la cara. Pero... No, tampoco no es confiar en esa persona. No, porque está creyéndole en las palabras de otra. Yo la... Yo... Yo, Mariela la comprando a usted. O sea, porque... Usted está así. Tiene razón. Reclámele a este y el que no entiende razón. Yo no lo compro con toda la mamá. No, si él no entiende. No entiende nada. No, Mariela. Si quiere un rato... Van a andar siempre conmigo a las 24 horas del día también. No, tampoco. Tampoco. No quiere que él salga con mis amigas. ¿Usted? ¿Está? Me va a quitar el teléfono para que ni siquiera mis amigos me escriban. Ah, si usted quiere, sí. Sí, usted está peor, Mariela. La cuadra no tiene que llegar a más puntos, pero... Ya vi que con usted no se puede. Ni con lo que dice, pues. Démelo, pues, yo y usted acepte. Y además, René, con los amigos que yo he salido, ¿usted los conoce? ¿Le te pasa a qué? Ah, si los conozco. No, si los he de conocer. Sí, los conoce, fíjese. Sí, sí, los he de conocer. Eduardo con Mauricio, ¿no? Ah, vaya. ¿Los conoce? Sí, los conozco. Usted también. Sí, los conozco. Así como yo conozco otras hipotas. Ah, no, yo puedo salir solo a la hora que sea con él, pues como los conozco. ¿Las conozco? No, si puedo salir entonces. Ay, decisión suya. No mire. Ah, pero al menos ya me dijo los nombres, porque si la carro que el día no dijo, usted no... No, si a ella le faltó decirle los nombres, la edad, darle el número de teléfono también. Sí, está bueno. Lo dejo y le faltó a la carro que decirle. Yo ya voy a arreglar esas cosas. Arreglelas. Por fin. Ya me dijo los nombres. Ya me dijo los nombres de esas personas, ya voy a arreglarse entonces. ¿Y usted qué va a ir a hacer, pues? Dime nada, quiero arreglar. Cancelarme por otra gente, lo que usted anduvo haciendo. Vaya, dase cuenta, pues. ¿Qué voy a hacer? Yo sé lo que he hecho y lo que no. Pero yo no me aplico. No, ¿qué es lo que sea? No, me voy a hacer el hielo. No. Ya lo sé. Lo que mire, vea. Sí, sí. Lo que tengo muy rato. Lo que pienso es que yo lo entiendo a usted. De verdad, yo no quiero que el lugar de ustedes se arruine, así como me ha pasado a mi origen. Sí. ¿Qué es eso? Pero la verdad es que no le creen a uno, pero no creen más en la gente. Esa persona es loca. ¿Y usted dejó su situación? Sí. Fue con él. 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 A veces uno no hace nada y ellos creen que sí. Sí. No, pero quizá él se alteró porque usted había cometido un pequeño error, fue que no le dije. Sino que se enteró. Por lo que otra persona sí. Yo simplemente le dije que iba a salir con la bolsa. pero para esta instancia yo nunca había visto tan enojado a René no, la verdad no, pero también pero controles, entonces hay que controlarse usted para que no llegue a más, porque el problema es que imagínese ustedes, usted tiene una niña imagínese, yo ahorita como ando ahí para acá estamos solos, bueno digo que estamos en eso ando, de que viendo a ver como me convenzo y eso le va a pasar al mundo a René, si sigue molestando pero eso, le va a pasar lo mismo lo mismo que me pasó a mí, no quiero que ahora pase porque, ya ve que como cuesta reconciliarse y hacer los problemas por una misma cosa, esto es que ya pero reconciliarse cuesta él ni porque mira al ejemplo, pues no no lo toman cuenta, como que anda poniendo cuidado lo que dicen otras personas y la verdad yo si salí con ella, pero no hice nada malo y la cara pues, gran amiga a mi ay que consolándome que hay y mire a la hora buscó mejor cuento para poder decir las cosas delante de René como que yo tenía culpa ahí que dije que apostando la andaba parmelo con Juan y solo porque le dije que se iba a respetar, dijo ella eso y yo lo cierto le estaba diciendo porque si la estaban apostando es porque ella les ha dado ahí entrada y ella conmigo se les quitó pues sí, pero ahí mi consejo es que la próxima vez que no pase mejor que no le confianza y te cuente antes que otra gente le vaya a contar porque ya ves y eso una vez le pasa a uno y así aprende para la próxima entonces este voy a hacer, yo no voy a confiar en ella y además que la que tiene la culpa es la cara y ella me la va a pagar con la Olga la madre que me la van a pagar lo que hicieron no tenía que hacer con la cara y la Olga ha dicho los nombres para que la cara o esta sepa también entonces yo voy a reclamarles y hay que ver a qué va a pasar porque sinceramente lo que hizo la cara no me gustó, yo no voy no me voy ah pues yo un café me voy a pasar no voy